Por eso está en comunicación telefónica para poder hablar con nosotros Juan Borus desde Lina y hablar de este descenso, ¿no? del río Paraná. Juan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo. Un gusto. Bueno, esto es así, ¿no? ¿Está descendiendo el Paraná, Juan? Mira, en principio sí, pero no, no, este descenso no se va a acentuar ni va a continuar muchísimo. Yo diría que estamos en una situación bastante mejor que la del año pasado y que la del principio de este año en el sentido de que por un lado el Paraná y el Paraguay han disminuido su aporte y están en una situación normal, prácticamente el aporte conjunto de río Paraguay y río Paraná está en el orden de lo normal, absolutamente, inclusive en términos de calor es ligeramente por debajo de lo normal y al mismo tiempo a las lluvias que durante la primera parte de enero castigaron fuertemente a la franja media del litoral, a la provincia de Santa Fe, especialmente al sur de la provincia de Corrientes y parte de la provincia de Entre Ríos. Ahora estamos en un momento de descanso, estamos teniendo varios días por delante sin liga significativa sobre la región, recién la otra semana, es probable que en la otra semana, es decir, que en la primera semana de febrero concretamente, tengamos lluvias nuevamente sobre el litoral, pero todo hace pensar que serían lluvias acotadas. Por lo tanto, en general, el cuadro en general, se puede decir que es dentro de todo positivo, es bueno. La preocupación con respecto al Paraná, ya a esta altura con la tendencia climática medianamente entendida, digamos, en relación con el cuadro general del clima, con la situación general del clima, con este evento niño que ha alcanzado a principios de enero su magnitud fuerte, y ahora está comenzando la etapa de descenso, la etapa de disminución de retorno gradual a la normalidad, pero ese retorno va a ser lento, por lo tanto, si bien no tendríamos repuntes significativos o crecidas significativas, pero tampoco un retorno completo a la normalidad tan rápido. En este momento Santa Fe, Santa Fe Capital, esta mañana tenía 4.41, bueno, digamos 4.40, está en el orden de 60 centímetros por encima del promedio de enero de los últimos 25 años. Bien, y para finales de este mes, a fines de este mes, ¿cuál va a ser la altura del Paraná? Mirá, el descenso va a ser muy leve, muy leve, se va a mantener por encima de los 4 metros. En un principio se esperaba que para esta altura, ya para los primeros días de febrero o fines de enero, estemos hablando de valores normales en Santa Fe, el orden del 3.70, pero el aporte de la alta cuenca del Paraná no floja, está en valores normales o ligeramente por encima de los normales en este momento, y eso hace que la situación en el Paraná medio o inferior se mantenga por encima de los valores normales, levemente por encima de los valores normales, en aguas medias concretamente. Va a haber una tendencia dominante descendente, pero no muy significativa, por lo tanto, la lectura de la Ribera Santa Fe se va a mantener ligeramente por encima de los valores promedios de enero de los últimos 25 años. Es decir, en definitiva es una buena noticia porque estamos, por un lado, lejos de las bajantes tremendas que sufrimos, y por otro lado, con baja probabilidad de tener un repunte que nos haga recordar a lo de la primavera pasada. En principio eso no va a ocurrir.